¡Suscríbete al canal! 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 como chef, Manuel? Bueno, como carrera ya tengo más de 25 años. ¿Mi edad? Bueno, mira tú. Tengo más de 25 años en carrera. Comencé en Venezuela muy joven. Tuve la oportunidad de viajar a Europa y después de cierto tiempo de estando en Europa tomé la decisión de venirme a Miami y me radiqué en Miami. Ahí comencé, digamos, mi aprendizaje en comida italiana y me quedé siempre en la ciudad de, digamos, Miami Beach. Después fue que conocí al, digamos, al restaurante Zucca. Llegué en sus inicios. Llegué tres, cuatro meses después que abrieron y ahí me quedé. Eso queda en la ciudad de Crark Gables, de hecho. Y bueno, hasta el sol de hoy estoy ahí de head chef, o sea, chef ejecutivo. Head chef ejecutivo. Sí. ¡Wow! ¿Cuál es la parte más difícil para ti, Manuel? En creación de los platos, principalmente en esta cena, estamos viendo un menú diverso. Ok. Y muy específico, pero también una alta gastronomía. ¿Cuál es el secreto para formar un menú de ese nivel como chef? Bueno, mira, va mucho con la, digamos, la estación del año, el lugar, la temperatura. Casualmente que estamos en un clima como la ciudad de New York, en este momento, que está ya, digamos, otoño. Y bueno, más que todo, es la creatividad que le puedas dar a ciertos ingredientes disponibles en ese season, digamos, en esa manera, en esa estación. Y poderlo madrear muy bien con, por ejemplo, con otro chef que viene invitado también, y poder hacer un menú completo. ¿Cómo te sientes trabajando con Enrique? Bueno, es mi segunda vez. Yo, en verdad, muy contento, muy orgulloso. Segundo chef venezolano con estrella michelana. Estoy enfocado, digamos, a un futuro muy cercano. Vienen cosas muy buenas, en realidad. Vienen muchas participaciones con chefs muy importantes, a los cuales ya me están tomando en cuenta. Sobre todo ya a un nivel, digamos, michelan, digamos, de esa manera, ¿no? Y bueno, en eso estoy. Estoy tratando de hacer lo mejor de mí para poder llegar también a estar entre los mejores, digamoslo así. Yo, en verdad, sumamente agradecido, hermano, que hayas estado compartiendo con nosotros aquí en Nueva York. Pero yo sé que vamos a compartir mucho más. Claro. Porque vamos a estar en Miami, en Zucar, muy pronto. Y yo sé que nos vas a sorprender mucho con la gastronomía, porque se habla mucho aquí en Nueva York de Zucar. Qué bueno. En verdad que están cordialmente invitados y espero que, en verdad, vayan muy pronto para poder también hacerles una atención. Este programa es patrocinado por Silver Star Motors, tu negocio de Mercedes-Benz en la ciudad de Long Island. Donde nos proporcionamos lo mejor para todos y nos hacemos el luxurio affordable. Descubre el luxurio para ti mismo en Silver Star Motors. En vivo Magazine. Con más de dos años en el mercado, En vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso. Con presencia en Nueva York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En vivo Magazine. Síguenos en arroba En vivo Magazine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Soy Alex Hermoso y estoy en vivo en Choque Marca y Felices sábado y domingo por Telemundo Canal 47 y tengo el honor y el placer de presentar al Dr. Pedro Rivas que nos acompaña en la gala de Funda Hígado América que es muy importante porque estamos celebrando en la ciudad de Nueva York. Así es. Y para mí es un privilegio y un honor que estés visitándonos aquí en Nueva York en una gala tan importante en el mes de prevención de cáncer de hígado. Y que de una otra forma, doctor, es tan importante esta causa y que sea la primera vez que lo esté haciendo en Nueva York y tenga la oportunidad yo de entrevistarla. Hablemos de la fundación que es muy importante. Perfecto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Funda Hígado América es una fundación sin fines de lucro que se encarga de ayudar a los países nuestros latinoamericanos para que desarrollen programas de trasplante de hígado pediátrico de donante vivo y así poder atender a los niños de cada país con sus médicos locales. Nosotros hacemos el entrenamiento educativo visitamos el país entrenamos a los médicos en su propio hospital y atendemos a los niños allá. Hemos trabajado ya en Venezuela en Costa Rica en República Dominicana estamos trabajando en otros países latinoamericanos y hoy estamos recaudando fondos para continuar nuestro trabajo educativo el año que viene que luce como un año muy lleno de trabajo. Reba la pregunta, doctor ¿qué tiempo tiene la fundación? La fundación se inició el doctor Tomoaki Cato y yo tenemos 17 años trabajando pero la fundación como tal se inició en el año 2015 y en este lapso que ha tenido hemos trabajado en todos esos países y la verdad es que con mucho apoyo por parte de los distintos países donde hemos trabajado. ¿Cuál es la cifra exacta más o menos que tiene Pauta esta noche en esta gala para recaudar y que de una otra forma los patrocinantes que se encuentran en la ciudad de Nueva York New Jersey y con Erika puedan construir el próximo año en la fundación? Gracias por esa oportunidad fíjate tenemos una meta de recaudar 80 a 100 mil dólares esta noche las personas que nos están viendo ahorita en el programa pueden además visitar nuestra página web fundaigadoamerica.org y pueden sumarse a sus donaciones y las donaciones son exentas del impuesto hasta el alcance de la ley nosotros somos una 501-C3 lo cual nos permite que si tú haces una donación recibir un tax receipt que te permite exonerar lo del pago ante la EOS así que bueno no solo es la gala que estamos celebrando hoy sino que a lo largo del año aquellas personas que quieran sumarse a nuestra causa son totalmente bienvenidos vamos a colocar entonces eso en la pantalla para que ustedes puedan tener mayor información y construir muy importante la fundación fundaigadoamerica que se encarga más que todo de esa parte importante que son los niños si así es ustedes ya de otra forma han colaborado con Costa Rica República Americana Venezuela tienen pensado visitar otros países si probablemente el año que viene estemos trabajando muy enfocados en Centroamérica hay varios países de Centroamérica que están interesados en reiniciar nuestro trabajo con nosotros y probablemente los que están los continuemos e iremos agregando nuevos países muy complacido de tenerlo aquí en Nueva York y espero verlo más a menudo aquí yo sé que esto es la como decimos en Venezuela nuestra patadita de buena suerte para la primera gala pero yo sé que va a haber mucha más muchas gracias y esta causa tan maravillosa yo acabo de perder un amigo muy cercano de cáncer de hígado y es duro como de otra forma se puede evitar siempre y cuando ustedes puedan apoyar en las fundaciones y en verdad que complacido y a disfrutar de esta noche y yo sé que lo van a lograr muchas gracias bueno señor en esta oportunidad tengo también otro privilegio de entrevistar al doctor que es también de la funda funda hígado américa y él nos va a hablar sobre lo importante que es el trasplante de hígado y cómo se ha realizado el trasplante de hígado en muchos pacientes de hígado trabaja muy bien cuando se ha realizado bien cuando se ha realizado bien pueden crecer pueden tener una familia pueden tener niños muchos niños que se han trasplante a través de la fundación ya han tenido una familia y dice que muchas oportunidades muchas de las operaciones que han tenido que han tenido los niños en trasplante de hígado han salido muy buenas y gracias a que la fundación ha recaudado un muy buen fondo se han hecho operaciones adecuadas y profesionales muchos países de latinoamérica no han tenido oportunidades de tener un trasplante de hígado por eso es que hoy en día existe la fundación funda hígado américa para que ustedes tengan esa gran oportunidad los niños tengan una oportunidad mucho más profesional con doctores profesionales que le puedan colaborar desafortunadamente hemos visto a muchos niños morir en ese país nuestra misión es salir y enseñar a los doctores trabajar juntos con los doctores para establecer el programa que se puede hacer en el país desafortunadamente en los países de latinoamérica han fallecido muchos niños porque no tienen las posibilidades de ser atendido a tiempo pero gracias a esta fundación están educando gente profesional para que puedan atender a los niños en esas áreas de latinoamérica la parte de esta fundación es tratar de tener profesionales lo más importante la parte de la fundación la parte de la fundación es por qué estamos haciendo esto y esto es hermoso y ustedes tienen un punto hermoso hermoso para ayudar a nuestra comunidad y la comunidad latinoamérica muchas gracias doctor Cato gracias gracias estamos en vivo en Choque Marca y Ferencia sábado y domingo por Telemundo Cana 47 y me encuentro con Julián ¿cómo estás? bienvenida a Nueva York gracias y eres el verdadero testimonio de que funda hígado hace una labor extraordinaria y tú eres el ejemplo cuéntanos ¿qué pasó? pues yo nací con una fibrosis hepática que bueno para los que no saben va deteriorando muy poco a poco el hígado hasta que ya no no funciona y la vida ya no es posible ellos estuvieron viendo consultas diarias conmigo hasta mis 6 años cuando decidieron hacerme la operación y después de muchos exámenes y eso pues dieron con que mi papá era muy era el donante perfecto teníamos el mismo tipo de sangre y todo iba a salir pues de acuerdo al plan y bueno sí desde los 6 años fui trasplantada y sigo en controles médicos todos los años con la ayuda de funda hígado y pues claro en manos de profesionales como el doctor Pedro Rivas y el doctor Cato te voy a decir que aparte que luces perfecta te voy a decir eso es una bendición también pero lo profesional es muy importante en este tipo de operación como tú te refieres como tú te refieres hoy en día a funda hígado como tú te sientes reflejada porque es parte de tu vida ¿no? no pues claro bueno no funda hígado tengo mucho que agradecerles y de hecho yo crecí yendo a todas las consultas todos los años con funda hígado son gente que yo los he visto desde que estoy muy chiquita desde mucho antes del trasplante y para mí como una segunda familia y también las personas que hicieron posible que mi vida siguiera adelante y que Dios te bendiga y que te mantenga siempre así en salud ¿oíste? es tan importante hoy en día primero agradecer a la vida que que existen fundaciones como Fundación Hígado América y que profesionales como el doctor Pedro Rivas el doctor Cato estén a mano de una vanguardia de fundaciones que nos colabora y que hoy en día esté en New York realizando una gala para recaudar a fondo a todas las personas que nos están viendo por Telemundo 47 Nueva York New Jersey Connecticut es muy importante que ustedes vean en pantalla ahí ustedes pueden colaborar y en verdad tenemos un testimonio de que sí se puede y podemos hacerlo Dios te bendiga y muchas gracias por el testimonio y disfruta la cena gracias igual y ahora si tengo ese honor y placer por fin llegó a Nueva York gran amigo de la casa tuve la oportunidad de conocerlo en Miami tenemos una amistad por muchos años señores recibamos a un gran amigo Alirio Torrealba hermanito como está usted bendiga amén amén bienvenido a Nueva York como estás gracias a ti por de verdad por la invitación y de verdad por compartir hoy conmigo y poder conversar un poco hasta que se dio la entrevista conversar de todo un poco vamos a conversar porque esta entrevista es larga vamos a hablar primero llegaste a Nueva York para apoyar eres la parte principal de la fundación y estamos celebrando el mes de la prevención del cáncer de hígado y estás con funda hígado América eso fue lo que te trajo Nueva York esta gala es muy importante estamos hablando con los doctores previamente con los chefs un equipo maravilloso que ha construido a que esta gala y este fundraiser esta noche se dé a cabo y puedan recaudar los fondos necesarios para esa gran causa pero llegaste aquí a Nueva York eres partícipe de la fundación ¿cómo te sientes tú Alirio hoy en día? porque son muchas preguntas que tengo que hacer sí la verdad que primero muy muy complacido muy bendecido definitivamente que estar acá hoy y poder reunir este grupo de personas que todos están conectados con esta causa es un propósito de verdad súper súper noble bastante bastante digamos particular funda hígado como obviamente la palabra de su nombre lo describe es una fundación dedicada netamente a operar principalmente a niños que padecen enfermedades del hígado es una fundación que le ha costado muchísimo poder tener recursos propios poder operar nosotros tenemos ya bastantes años apoyándola y hoy dimos como un paso adelante trayendo el paso grande el evento a Nueva York con varios aliados que nos están colaborando y bueno esperamos que esta noche podamos recaudar una cantidad importante para seguir operando y seguir trabajando en la salud de los niños y fíjate como lo había dicho a los televidentes anteriormente es importante ustedes que nos ven en Nueva York New Jersey y Connecticut que ustedes puedan construir a la fundación y ahí le vamos a dejar en la pantalla la información de funda hígado América para que ustedes puedan construir no solamente este fin de semana sino durante todo el año Alirio Torrealba es conocido en el mundo de real estate bienes y bienes raíces Cora Gable que te suena todo eso tu nombre muy importante en una zona tan prestigiosa en Miami como inicia Alirio si bueno como tu bien sabes que lo hemos conversado otras veces yo llegue a Miami alrededor del 2013 y en el 2015 comenzamos con la actividad de real estate buscando oportunidades y buscando alternativas como desarrollarnos nos tropezamos con una oportunidad espectacular justamente en el área de Cora Gable allí inició digamos todo este este trámite todo este este proyecto y emprendimiento de comenzar a evaluar si ese proyecto era viable o no felizmente lo pudimos lo pudimos encaminar y comenzar a desarrollar terminamos ese primer proyecto en el 2017 y de ahí en adelante comenzaron a surgir oportunidades en el área de Cora Gable nos conectamos muchísimo con todas las personas de Cora Gable de la comunidad la gente digamos que tenía trayectoria que vivía y trabajaba desde hace mucho tiempo en Cora Gable comenzaron a compartir y a ver de una forma diferente lo que hacíamos conectar con nosotros y eso nos abrió las puertas Alirio Torrealba no solamente es amigo de la casa sino que también tiene esa nobleza que lo caracteriza y esa humildad donde ustedes lo ven así lo van a ver siempre riendo ese simpático siempre ocupado porque no es fácil conseguirlo pero dándonos consejos si no no de verdad que los invito todos a seguir bien de cerca el programa de mi amigo Alex de verdad que gracias un placer estar contigo de verdad que gracias por la oportunidad y seguiremos en contacto y nos vemos en Miami en Miami seguimos grabando porque voy a visitar Zucca y después me voy a Washington a visitar yo te voy a decir que en verdad que este programa lo despedimos de una forma de agradecimiento a cada uno de ustedes gracias por apoyar la fundación Fundahiga Duamérica por estar con nosotros sigan con la programación de Telemundo Canal 47 Nueva York y estoy complacido después de hoy el show con un gran amigo de la casa Alirio Torrealba y sigan ustedes con En Vivo por Telemundo Canal 47 En Vivo Este programa es patrocinado por Silver Star Motors Your Mercedes-Benz dealership in Long Island City Where we provide the best for everyone and we make luxury affordable Discover luxury for yourself at Silver Star Motors En Vivo Magazine con más de dos años en el mercado En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso con presencia en New York Miami y Las Vegas encuentra lo mejor del entretenimiento la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine síguenos en Arroba En Vivo Magazine en Vivo Magazine en Vivo Magazine ¡Gracias!